Muy buenas tardes amigos de Asadón de Palo, ¿cómo se encuentran hoy en este día? Ojalá que como siempre estén de la mejor manera, les mandamos un gran saludo hasta sus casas o el lugar de donde nos estén viendo, gracias por siempre apoyarnos. El día de hoy les vamos a mostrar un vídeo del enano de José Torres donde se puso de nueva cuenta a hablar de los Rivera, a pesar de lo sucedido, no le importa y quiere seguir hablando de ellos, parece que nada más no aprende, pero los dejaremos con el vídeo para que saquen sus conclusiones y nos dejen sus comentarios al final. Esto es Asadón de Palo. Buenas tardes a todos saludándonos, así a lo que vamos rápido, no sé a cuánta gente me lleva entre las patas, pero yo solamente voy a hablar verdades, estoy cansado, estoy harto, la verdad que me canso de que tanta gente me humille, me canso de tantas pedradas que le tiran a uno, yo sé que las pedradas traen oro, verdad, si me entienden, las pedradas traen oro, duelen las pedradas porque soy ser humano, soy una persona, duelen, me tengo que aguantar, tengo que pasar por todo eso, porque yo le pienso, ese dinero, ese oro es para mí, esa imagen es mía, eso viral que yo me hice es mío, yo lo conseguí, cuando yo así mis videos de remedios, yo me hice famoso y popular, viral, a través, batallando con tanto esfuerzo que hice. Órale ya te vas a hacer millonario con tantas pedradas, pero creo que también hace que te dejen un poco más onso de lo que ya estás, y en eso tienes toda la razón, que si te metiste a los chismes ahora te aguantas de lo que te digan, porque así como haces te pueden hacer, y tienes que soportar porque si tú hubieras sido inteligente como dices serlo, no te hubieras involucrado. Y no es justo que mucha gente esté agarrando videos, monetizando y ahí queriendo hacer a costillas de la imagen, y esa es la realidad, si les molesta y les duele, y bueno, vamos a platicar lo que vamos a platicar, yo en este video quiero hablarles de pues, y antes que nada, la gente saca miles de TikTok, corta y pega y vuelven a hacer cosas, yo es lo último que voy a decir de los de Rivera, les voy a mandar saludos y bendiciones, y voy a hablar de ellos, voy a hablar, bueno, no voy a hablar de ellos, voy a hablar nomás lo que yo tengo de mi parte que decir ahorita, yo tenía cita con ellos para el viernes, tenía cita con ellos para el viernes, para hablar con doña Rosa, con don Pedro, iba a conocer a don Pedro yo, le mando saludos al viejón, y mis respetos para don Pedro, y también a doña Rosa. A seguir inventando mitotes, y nosotros aquí no cortamos nada, siempre dejamos lo que dices para que la gente vea la verdad sobre ti. Aparte dices que no vas a hablar mal de ellos, pero bien sabes que si lo vas a hacer, ¿por qué viste que te generó buenas vistas el haberte entrometido con Juan, así que no te hagas, por eso haces esto? Que ya se aclaró eso, que pues fue un malentendido de la canción que decían que se parecía, la a mí, que pues ya pidieron disculpas y yo también, entonces ya quedamos ahí bien, nos saludamos, arreglamos todo con Juan Rivera, le mandamos saludos también, todo lo que se arregló, yo no quiero broncas ahí, ahí que cada quien se enrede aparte, yo tenía la cita para ir con ellos este viernes para trabajar y hacer cosas que puedan salir adelante, pero me habló un montón de gente, muchísima gente me habló, como no tienes idea, miles de gentes, un montón de gente me habló y me dijeron muchas cosas, me mandaron mensajes, me mandaron pruebas de muchas cosas que yo no tengo nada que decir, eso ya no me incumbe a mí, eso ya es aparte. ¿Qué tanta gente te habló según tú? No seas ridículo, de seguro le sacaste ir solo hasta allá con ellos, ¿por qué ahí en su casa no hubieras podido hacer nada? Y pruebas de que te mandaron, como si te fueran a hacer algo ellos, es más fácil que tú les hagas algo, pero te sientes el importante como siempre y claramente aprovechas para subir un video contando chismes de los Rivera porque sabes que ellos si son famosos y te puedes colgar de su apellido. Total que me dijeron que ya, que no vaya, que no vaya, que yo solito ya la hice, que ya no ocupo nada de nadie, que no me deje humillar, que no ocupo que se estén burlando ni que me estén haciendo menos ni nada y total pues yo he decidido que no voy a ir, ahorita le voy a mandar un mensaje a Juan Rivera que no vamos a poder ir el viernes y que le ofrezco una disculpa ahí, este, entonces ya, pues no, no, no voy a ir para allá y no estoy tirando ni nada, todo tranquilo para que no saquen sus tiktoks ahí y el video aquí está de prueba, entonces yo no me voy a enredar más con nadie y tampoco voy a dejar que me estén humillando, lo digo, de esta manera, o sea, también salió un tiktok ahí que don Pepe dijo que por poquito yo perdía la dentadura, no sé qué ahí, don Pepe Garza, que también le mando saludos a él, ya estuvimos platicando con él toda la mañana, le mandé mensajes y le dije que quitara el video, que quitara el video y gracias a Dios lo quitó, entonces estuvimos platicando ahí muchas cosas que, pues si me va a apoyar, que me apoye, verdad, que me apoye porque pues ocupamos apoyo y si me van a apoyar y quieren que trabaje con ellos, pues también que me respeten, que me respeten y que no se burlen de mí, porque a veces lo hacen con humor y con cositas así, pero se burlan de uno, verdad. Ándale pues, te van a humillar, si tú solito te humillas, ya ni dignidad tienes. Yo creo que te invitaron para colgarse de tu super fama de redes sociales, si ellos lo que menos necesitan es eso, fama y dinero, pero tú piensas que lo hacen por eso. Y luego ya hasta le das órdenes a Pepe Garza de que borre los videos, como si fueras que, de verdad que no dejas de sorprendernos con tus sueños húmedos. Entonces, él me pidió que quitara un video que yo tenía que quitar de él y lo quité, lo quité y quedamos ya, quedamos bien, no estamos peleados, no estamos peleados. De hecho, ahorita terminando este video, voy a hablar con don Pepe y pues para llegar a un acuerdo y platicar bien si vamos a trabajar y pues, si no, pues nada, pero yo con él no estoy mal, yo no estoy mal, pero bueno, así son las cosas, entonces yo pienso que si ellos van a hacer su contenido en sus canales de ellos, que a mí no me mencionen, porque pues se van a estar burlando de uno nomás y luego me ocupan, entonces, ¿cómo está la cosa? Me vas a ocupar, voy a trabajar con ustedes, les voy a ayudar y nos va a servir a los dos, pero si se van a burlar de mí, yo también me voy a burlar de ellos, con todo a como va. Ellos y cualquier persona pueden hablar de quien quieran, el día que a lo mejor te agredan físicamente puedes hacer algo, pero no vas a andar controlando que todos hablen bien de ti, porque como repetimos, ni siquiera es como que hagas cosas buenas para que hablen positivamente sobre lo que haces, al contrario solo te metes en problemas y haces mitotes. Y a mí no me interesa que sea alguien grandísimo el presidente, yo no tengo miedo a nada, yo a mí ya soy el más criticado, pero tampoco voy a dejar humillarme, voy a dejar humillarme. Ahí salió claramente cuando Don Pepe dice que por poquito me perdí a la dentadura y que no sé qué, eso es una burla para mí, aunque digan lo que digan. Y también Don Pepe dijo ahí en un video que muchos llegan tarde, que porque se hacen, en pocas palabras con la P, la letra, que se hacen para empezar tarde. Y yo no llegué tarde, a mí me dijeron que yo tenía que empezar a las 5 de la tarde en el evento en Fort Gotejas, en el festival. A las 5 me dijo Don Alex Garza, hermano Don Pepe, que le mando saludos al viejón que siempre está conmigo y hablamos hoy y todos los días y pues le agradezco a él que él está conmigo siempre, me apoya y me da buenos consejos, ahí cositas que platicamos todo bien. Uy, qué miedo, ya todos se van a detener y no se van a burlar de ti, porque no vaya a ser que salgas corriendo como lo hiciste hace unos días en el banco. En serio que eres increíble, siempre tienes a quien culpar de tus cosas y a quienes amenazar para que te dejen de hacer todo lo que no te gusta, pero eso pasará el día que tú cambies, lo cual es imposible. ¿Por qué dices que así son los michoacanos? Pero no, la verdad es que tú solo eres una oveja negra de ese lindo estado. Entonces, él me entendió y pues Don Alex me dijo que a las 5 teníamos que empezar, yo llegué a las 4.40 al lugar, ¿por qué? Porque no me dieron dirección, no me dijeron dónde estaba el escenario, por dónde tenía que darle, nada me dieron, nada. Entonces, pues cómo iba a llegar, yo andaba batallando entre tantos miles de carros porque estaba llenísimo y pues yo no sabía la entrada, pero no me dieron un mapa, no me dijeron nada, entonces ¿cómo? Pues así no es justo. Entonces, bueno, muchos de la radio, muchos que trabajan allí en todos lados, también subiendo contenido y también burlándose un poquillo de mí, no es justo, no es justo. Si quieren que trabaje para ustedes y si quieren que les ayude a ustedes, apóyenme, si no, mejor no me mencionen, si no, mejor no suban nada mío, suban de ustedes, porque yo los videos que les he tumbado son porque hablan de mí, hablan de mí y se burlan de mí. Si subieran contenido de mí, hablando algo bien, apoyándome, no, que ir a Josécillo, la canción la están tocando en la radio y que le está yendo bien y que esto y que lo otro, pues yo se las dejo. Yo se las dejo ahí con todo gusto, no tengo por qué tumbarlas, pero ahora sí que nomás quieren estar burlándose ahí, quieren estar criticando para agarrar vistas, para tener likes y todo eso, es lo que quieren, es lo que quieren. Es que volvemos a repetírtelo, tú piensas que todos tienen que hablar bien de ti siempre, como si te debieran algo, eso suena tonto, porque en lo único que te metes son en chismes y tus canciones solo sirven para burlarse de ti, ya que nunca llegan a ser un éxito porque no tienes idea de cómo componer algo de calidad, así que tú solito te cuelgas un estandarte que dice, ríanse de mí. Una persona de la radio, si quiere una entrevista conmigo, que me pida una entrevista buena, una entrevista sana, de algo que hablemos, algo que sea bueno, si me entienden, algo que sea productivo, a mí no me hablen de chismes, no les voy a dar ninguna entrevista a toda esa gente que me pida de chismes, de nada, no me interesa, ¿para qué? Si yo aquí estoy viral en las redes, yo no ocupo nada de eso, y es la realidad, y si algún día me piden una entrevista y me agarran de buenas y se las doy, nunca me pregunten de chismes porque los voy a mandar así, así como soy, y no me creo lo importante, simplemente así me están haciendo todos ustedes, así me están haciendo, me estoy haciendo más inteligente, me estoy poniendo más trucha, la burra no era risca, de tantas cosas que le hicieron, entonces así son las cosas señores. ¿Perdón? ¿No ocupas nada de chismes? Si justamente es la razón de que te vaya mejor, pero según tú no te va bien por eso. Y luego para acabarla ni te sabes el refrán, pero quería sonar inteligente y fue todo lo contrario. ¿Pero ustedes qué opinan de esto amigos? Según ya no iba a hablar de los Rivera y sigue dándoles con todo, pero en fin, a ver si le vuelven a poner otro alto porque parece no entender. Pero ya saben que queremos saber lo que opinan acerca de esto así que por favor escríbenos acá abajo y, dinos qué piensas, no te olvides de suscribirte para estar pendiente de cada nuevo vídeo y si te gusta nuestro contenido, recuerda compartirlo en tus redes. No olvides amiga y no olvides amigo, que tú y nosotros somos Asadón de Palo.